Bueno, la verdad es que esta es la decimonovena edición, por lo tanto es un hecho que llevamos muchos años consolidando este proyecto que es fundamentalmente para que las familias y los chicos y chicas que terminan sexto de primaria conozcan in situ a través de esta exposición pues la oferta educativa que en secundaria realizamos, ¿no? Por lo tanto también quiero agradecer en este sentido a los 14 institutos de Fuenlabrada que participan junto con los 12 usos del barrio de Loranca que compaginan la primaria con la secundaria y como bien ha comentado pues es un hecho que es uno de los momentos más significativos de lo que es la educación en nuestra ciudad, la amplia oferta que en materia de educación tenemos y por lo tanto, bueno, pues yo creo que es muy bien recibida tanto por los alumnos, por los familiares y por supuesto por los profesionales También quiero agradecer pues en este caso la colaboración y el apoyo de la Federación de Ampas, quienes de los ríos de Fuenlabrada Yo espero y deseo que sea un éxito como en anteriores ediciones y que pues sirva también de modelo en este sentido y de conocimiento, por supuesto también de conocimiento a la hora de la decisión que tengan que tomar Muy especial, muy especial, todos sabéis que yo aquí he sido concejal, he sido director, mis hijos viven aquí desde que nacieron y para mí Fuenlabrada es una ciudad, como no puede ser de otra manera, especial y estrenarme aquí en un acto como este pues hombre, me gusta, me gusta y bueno, estoy contento que hayan contado conmigo Bueno, a ver, todo lo que sea mostrar a la ciudadanía la oferta educativa que tiene la localidad, que tiene la Comunidad de Madrid nos parece acertada, además nos pone en valor, pone en valor la Comunidad de Madrid, pone en valor toda la oferta educativa y pone en valor, como no puede ser de otra manera, las distintas iniciativas que desde la Comunidad de Madrid se están tomando bilingüismo tecnológico, deportivo, etcétera, etcétera Entonces, bueno, pues que las familias lo conozcan y en aras a su libertad de elección puedan elegir lo que consideren mejor para sus hijos a nosotros nos parece bien y aquí estamos y estaremos en todos los sitios donde se publicite la oferta educativa de la Comunidad de Madrid como no puede ser de otra manera, claro